qué tal gente aquí estamos con un nuevo vídeo el vídeo que le dijimos en el vídeo anterior aquí está mi compa daniel aquí anda unos chavalones aquí anda su hermano aquí aquí anda un viejo de aquí de las grullas ándele pues a la gente de estados unidos aquí está el del vat aquí está mi carnal el chupre hermano carnal mío ahí está ahí anda el viejón ahí anda y anda por aquí estamos en el río de las grullas raza este una muy bonita mañana con viento cito algo fresca ahí anda la gente ahí anda y anda la raza oiga entonces el plan cuál es la intención es ir a pescar aquí con mi carnal pues al par de unas curvinas y si se pueden robarlos ya está a ver que se topa ahorita de atarraya la intención es salirle a ver que sale está muy bien está muy bien pues así está la cosa raza ahorita vamos a mostrarle más que que carnal sale y y a ver a a ver qué tal nos va ahí estamos viejón ahí estamos al rato lo vamos a decir porque el del vat ahí estamos raza pendiente 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 ahorita vamos a ver que sale dice compa mili que nos va a llevar a la simbra un día de esto así está muy bien el del vat ahí está ahí está otro videazo ahí ya pues ahí están unos videazos buenos ahí gente ahí de repente vamos a vamos a salir ahí con el compa mili y a ver qué rollo a ver qué a ver qué sale bueno raza ahí estamos ahorita le tomamos las otras tomas acá donde andamos ya a vernos carnada y tirándole la piola así es raza ahí estamos pendiente ahorita le tomamos las tomas y tirándole la piola 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 ¡Gracias! 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 Bueno raza y aquí llegamos aquí a un terreno donde tiene el el compa Chupes aquí en la niña en la niña, ahí va a tener un terrayazo mi compa ahí a ver qué rollo vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver qué sale! ¡Se enredó! ¡Se enredó! ¡Se enredó! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Estoy con una colorida! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sintió uno! Ahorita al caer se sentía una alceta ¡Ajá! ¡Lizas! No salieron No salieron de las que están buscando Están buscando Liza voladora Liza voladora Ahorita nos van a llevar para otro terrenito a ver si hay Listo ¿Qué tal si vamos a hacer sardinas por allá? De la que es ella Mira el agua más turbia Más turbia Vamos a ver qué rollo A ver qué sale ahí Hay dos voladores ¿Tres? ¿Cuántos? No calonieron nada No calonieron nada No calonieron nada Ahí salieron Esta Esta es la auténtica voladora La voladora siempre va a traer una mucaracha en la boca Ah si Es esta lisa que andan buscando estos chavalones raza Liza voladora Muy bien ¿Cuánto salieron? Cuatro Salen de la mano Muy bien Salen de la mano A unos veinte Piolasos Ah si A 20 Ya A unidades O sea que No se ocupan muchas Muchas No Con unas diez Tesora Ya pues es una marea Si Aquí Aquí la veo el compachupa Vamos a ver qué A ver qué rollo raza Muy buena terraza detrás ahí ¿Verdad que sí? La verdad que sí Ahí se siente la lisa Sí ¿Qué han andado pescando por acá? Chupe por acá Días atrás La semana pasada Estamos pescando Curvina ¿Curvina? Curvina con sardina flaca Ajá Ahora Estamos tirando de los pargos A los parguitos A los parguitos Sí Ahorita que hay corrida de buen pargo Que entró ya de afuera Ajá Vamos a buscarlo con licetas voladoras Troncha de chiquilí Ya está No puedo ver qué Ahí hay estos patitos Allá El compañero El compañero El compañero Este chavalón que anda aquí Sí Ahí salieron otras Eso es todo Salieron 5 ahora ¿Verdad? Este chabalón que anda ahí de capitán ¿Es capitán? ¿Es chospe le dicen? Sí No eres mi carnal Pero A él lo trabajaban sin aceite Pero está muy falcon Pero Es muy buen pescador Él es Es muy buen pescador Es muy buen pescador Y este chavalón que anda aquí El compa Tito, afamado aquí en la grulla de la tracadera o no? Si, el Tito es muy conocido por aquí. Si, se escucha. Ya lo he visto en el canal de Jorge Acosta. El que saca el baquetón. El que le ganó a Jorge Acosta, acabó su baqueta, y luego sacó su puesta. También le ganó a Carpargo. También es gallo, es gallo el chavalón. Gallo el rato. Oiga, vi por ahí las noticias, no sabía que había perdido una gente acá afuera. Si, se perdió una gente, pero gracias a Dios la encontraron bien. Que bueno. Cuantos días tenían perdido? Dos días y dos noches. Dos días y dos noches? Y que andaban pescando? Andaban a la lengua en la noche. Hijo. Se le descargaron las pilas del motor y... No pudieron... No pudieron echar a andar? Ay carajo. Lo bueno que... En ambas voladoras. Ay carajera raza. Como se vieron las tizas ahí para arriba. Del copo. Tienes tres chavales y bajó una. Bajó una y la vi. No, allá lo bajaron así. Ah si? Tiraron así para que pegara. Para no garetear mucho. Que chularras eres. Aquí están las voladoras. Ay no más. Por eso chico. Cuánta más ocupa el chaval? Deja no. Mira que al aire un rato. Y soy malísimo para la atarraya pero... No puedo tirar la redonda. Es que esa es la prueba raza de que no precisamente... La atarraya tiene que salir redonda para que... Para que agarre... Para que... Agarre un... Buen producto. Gracias. Pero el compa ahí se la avienta con la atarraya ahí. Sí. Es gallo. Sí. Lo que sí que... Yo afamo a mi carnal donde quieras. Ah no? Sí. Este chaval mide como... Unos sesenta y si acaso yo creo. Sí. Y la atarraya... No se imagina lo grande y derechita lo decían. Está pesado la atarraya. Yo le digo a la gente yo... Con mi carnal le juego doble contra sencillo. Ah. Es todo. Para la atarraya. Lástima que no heredamos de eso de él. Si no pues que cada quien... Cada quien tiene sus cualidades. Exactamente. Sí. Cada quien porta lo que es. Eh... Lo que se le dio. Lo que Dios le da a uno. Exactamente. Bueno Rosa. Y entonces... Vamos a mostrarle como es que... Se viven en el... Como... Como se... Se manejan en el vivero. Aquí está en el vivero ya. Las lisas gente. Raza. Si ustedes miran el vivero es un poco sucio. Aquí son método de pesca. Traer el vivero sucio con lama. Así tiene que andar pues. Sí. Por la razón de que... La carnada dura más. Tiene que estar así. Cubre la fibra. Cubre la fibra. Contaminación de las aguas que... Que se maneja ahí en el vivero. Entonces la carnada... Tiende a durar más. Esa es un hoyo que tienen en la panga. Precisamente para que entre el agua. Ahí. Ahí andan las lisas. ¿Cuántas lisas eran? Algunas... 20 o 25. Ajá. 30 tal vez. Muy bien. Perfecto. Vamos a buscar charales. Vamos a buscar charales. Hay que buscar charales. Hay que buscar charales. A ver si ya salen las culvinas. Con charales. Ya está. Y con charales. Vamos a ir a otra parte a buscar charales. Donde se junten los charales. Ahí vamos a ir a tirar. Muy bien. Pues ya lo dijo el compachupe raza. Vamos a ir a buscar unos charales. Por ahí para... Para otro tipo de pescado. Ahí andan unas toninas raza. Ahí andan... Andan comiendo ahí... Los animalitos. Allá salieron una. Allá salieron dos. Ahí está la garza Daniel. Vamos a ir. Aquí tiene un perreado. Qué bonito. Qué bonito se ven esos. Nos movió la panga gente. La tonina esa. Andan comiendo así pues. Andan comiendo bien pues. Allá vienen. Ahí salieron una. Qué chulada. Qué bonito. La verdad que sí. Qué bonito. Siempre se me han hecho muy bonito. Estos cerros de arena gente. Ahí viene la tonina. Ahí viene la tonina. Ahí viene siguiendo la panga. Vienen siguiendo la panga. Es. Es. Probable que hoy van a salir ahí. Ojalá saliaron con la listo de guerreros. Ahí salieron esas. Jajaja. Vienen siguiendo la panga. Daniel. Aquí estamos vistos de un Ya se agarraron un traje. La caída de Rel advice está ro е MBT. que bonito la raza salió el animalito ahí andan contentos porque traen buena botana ahí pues ahí va la raza ahí va el mili, van a los tiones chupes allá va el compa mili ahí va la raza, van a los tiones a los tiones ahí va la gente por el viento por el viento es por el aire entonces se esconde el charal se esconde el charal es por el viento esa anda por encima del agua va esto un dato raza para los que quieran agarrar carnada viva cuando hay viento hay para que chequen el dato pues de que no va a estar muy fácil la carnada en especial el charal y la sardina bueno no salieron razamos a... dice el compa chupes que vamos a poner a pescar ya a ver que rollo vamos a poner a pescar a ver como nos va con la liceta voladora ayer calaron bien los palos ahora también vamos a ver que dios nos da aquí a ver que rollo raza ahí vamos a continuar ahorita bueno raza pues aquí llegamos aquí a un pescadero del compa chupes eso que se ve ahí blanco raza pues esa es la boca de las piedras todo eso blanco en la marejada está un poco agitado el mar ahorita con el noroeste que hay ahí anda la gente sacando camarón y pues aquí llegamos raza aquí están los chavalones estos bien listos ya con las piolas en la agua anda el compa chupes ya ahí anda el chavalón ahí anda el compa chupes alistando la carnada le vamos a mostrar raza como es que prepara el troncho del carnada para para pescar mi compa aquí mire este es el troncho de la liceta voladora ajá este es especial para el palo porque es mucho más trenetosa que el esta que la liceta que la lisa que la pewey que la normal este troncho se pone así con un plumito pesado este este método un rendal largo como taponeado para para que tenga más más movimiento el troncho ah muy bien muy bien entonces esa es la función de la de la lisa voladora raza de esa forma pues ese ya vieron el tamaño del bocado que partió mi compa ahí es especial para pescados grandes pues ahí va el piolazo a ver que dios nos da así sea a ver oiga y usted que está preparando aquí pues yo le voy a ganar primero a los pargos a comer y ese bocado para que le envidie a los pargos que carnada es acá con esta los pargos me van a ver y les van a dar hambre y van a comer más rápido ah no pues si que chula que trajo el lonche mi mamá esposa me lo hizo a ver un saludo para que me mandó el termo de Nogales la Lili Suárez que chula que chula de termo gracias por el termo la verdad y pues ahí trajo el cafecito trajo un lonchecito mi compa ahí este lonche es es tradicional de mi papá ah si son taquitos de harina martín pero son fritos son fritos en aceite si pero adentro traen quesito fresco martín con queso fresco chequen el dato raza ahí miren hay para que le calen y les prueben es quesito fresco pero que sobroso está el martín me imagino algo bien algo bien bueno raza pues ahí está ahí está la raza ya bien lista eh a ver a ver a ver que rollo ahí tiene las piernas en el agua ahorita la vamos a mostrar ya que caiga el primero primero dios pues ahí la vamos a mostrar a ver que rollo y ahí la vamos a poner un llegue a ese lonchezazo que trajo mi compa hay que comer hay que botanear come amigo hay que entrarle Tito si ahí está el compa Tito le llegó compañía al viejón ahí es que le está tirando le está tirando lochi jajajaja ahí raza ahí le llegó un una patada maría un pajarito ahí para acompañarlo es la suerte el Tito es la suerte es la suerte es la suerte le está marcando mejor en tierra arriba la paga el Tito dice ya le marcó ya le marcó bien ahí está todo ahí nomás es el lonchezazo a ver Tito para quién vas a mandar salud no lo tengo para de dónde jajajaja a su compa el youtuber quien es? el Jorge Acosta un saludo jajajaja pues ahí está como dice Tito pesca señores pesca señores jajajaja 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 bueno pues ahí ahí lo vamos a dejar con la compañía al compa Tito y yo que lo vea a que sale raza pues nos movimos de pescadero nos trajo compa Chupes para acá para al pisito hay como dijo ahorita hace ratito este en el en el otro pescadero no no jalaron no traigan hambre no traigan hambre no hay nadie pescado sí y aquí nos movimos a ver qué rollos a ver si salen ahorita a ver si pescan a ver si comen a ver si jalan y aquí estamos raza a la orilla de estos burdos serenos también a ver qué rollos ahorita en el primero pues ahí se los pasamos para que chequen el ato bueno raza cayó el primero aquí con el compa Chupes el compa Chupes el compa Chupes está está de buen tamaño dice mi compa aquí ahí se dio ahí se dio poquito ahí arrancó para adelante ahí viene viene zumbado viejón chaval chaval qué bonito no sé si se alcanzaría a ver Raza por el tiempo otro lejos está la piola ahí ahí viene ahí viene hay viene ahí viene ahí viene ahí va a lo que pidan está de muy buen tamaño que chula de animal a ver oiga para que lo muestre bien a la raza que es el primero es el primero del día pero que chulada robadito es el primer pescado del día vamos llegando a este pescadero esperemos a Dios que que caigan otros lo que estoy viendo es que es pargo de corrida no es pargo de aquí auténtico estero que bonito oiga como de cuantos kilos está está de muy buen tamaño de muy buen tamaño más o menos de unos 3 kilos está así es pues gracias a Dios raza que ahí quedó ese ese rojón ya me había cerrado ya le había llegado ya le había llegado ya le había llegado y volvió viene golpeado como que se da enredo un quinchorro como que está enredo un quinchorro yo pensé que se había golpeado con la misma con la misma red ahorita pero no es eso es otro golpe no hay quinchorro hermano si este pescado lo pegó en la rama la rama ahorita ah si las ramas que están ahí porque están ahí bueno bueno pues ya cayó raza ahí vamos a estar vamos a estar pendientes en los próximos si os quiere bueno ahí cayó otro raza aquí con mi compañero a ver qué a ver cartachicón lo bueno es que cayó si eso es y así es a ver qué rollo raza por aquí aquí viene el segundo del día ahí está ahí está está un pochito al río un pochito al río raza este es de aquí este pescadito trae unos 800 gramos 800 por ahí no si es si es está muy bueno está muy bien miren qué chulada qué chulada el parquito este parro ya el color de él ya nos dice que es de aquí del estero si al otro pescado ahí está la diferencia esta es la diferencia el otro pescado uno que ha coronado de corridas pues aquel día de corridas este de aquí ese es fuereño y ese es lugareño así es así es bueno pues ahí cayó el segundo no se me dio ahorita vamos a estar pendientes a ver qué saca la chaval bueno raza las almejas que quedaron ayer ahí las está abriendo mi compa pero pues una cosa el día de ayer pues las guardamos en el refri la intención Martín para que a ver expliquenle ustedes a la gente yo no sabía eso la verdad la intención raza de guardarle el refrigerador sabiendo que íbamos por ahora es para que amanecieran de esta manera mire y de esta manera pues ya no van a despobrir el amanecer a lo mejor algunos van a decir no están muertas esas almejas no cálenle raza están vivas lo que pasa es mira por ejemplo le voy a dar una que está más abierta lo que pasa es que como están congeladas casi congeladas bueno ahí se cerró esta este están en el helado están en el helado se abren las locas esta no la quiere cerrar pero está viva la almeja hay el momento de cerrarla ya quiso cerrar porque ya no está pieza no quiere moverse pues le pega el aire y se van exactamente se van aclimatando ya esta otra y pues es más fácil abrirla así hay para la gente que no quiera batallar lo pueden hacer de esa forma ahí tiró otro atarrayazo el con patito ahí vamos a ver si ahora si le tiramos unos charalitos ahí a ver que rollo ahí se vio uno ya ahí se vieron uno parece que se agarró si salieron un poquito eso es todo a ver si están no nos vamos a afilater aquí están los charalitos ahí salieron los charales para ir a la búsqueda de las curvinitas curvinas la idea es pescar curvinas con los charales si muy bien ahí está no 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 quita los platos bueno ahorita vamos a ver si caen otros charalitos los charales ahí vamos a asegurarlo ahí ese pato esa saca flota de los charales ahí agarró un ahí agarró un cuño ahí vámonos ahí se le echó el plato bien salvado vamos a ver vamos a ver qué rollo déle pues jajajajajajaja pero cuando estamos en las ventas no 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 a veces un poco ahora ahí salieron bueno Bueno, pero salieron muy poquitos, un roncacho muy bueno salió. Dos perlas le sacó a la red. Una perla que no tengo que ver. Una perla que no tengo que ver. Una perla negra y una de esas cristalinas. Al menos las compraba mil pesos y no aquí van a ver. Ahí cae yo el roncacho, raza. ¿Por qué le dicen roncacho? ¿Quién sabe? ¡Oilo! Vamos a ver qué le salió aquí a mi compo a ver qué rollo. Ahí salió un parco, chupé. Una mojarrita. Mira. Ahí está el parco. Una paleta también salió. Un mulatito. Bueno, a ver qué salen otros. Una paletita. Hay una almeja negra, el compa Rafa ahí. A ver, Dito. ¿De qué tamaño está la? ¿Es tan grande, gírenla? Es chulada. A comparación a las que anda abriendo, oiga, ahí. Enseñenle raza. Sí, la verdad que sí. Ahí hallaron otra, ya. Sí, tiene sangre, Martín. Mira nomás, qué chulada. ¿Tiene sangre, Martín? Sí, pues esa no se vació, pues. Sí, Martín. ¿Qué vamos a hacer, Martín? A ver, oiga, ¿qué va a hacer? No, porque es un machín. ¿Ah, sí? No. ¿Para todo, Martín? ¿Ah, sí? No, que está muy grandota. Mira, yo quiero que no me lo traigo. Y ya no sé. Mira. Mira. Que sea bonita, Dito. Mira, que sea bonita. Venga, vamos a ver qué le irá pasar a esa meja. ¿Estamos mal? No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay. Otra, ya me estaba desesperando. Venga, me la... No me quiera devorar. Ay. Vamos a ver a ver qué le pasa a esa almejita. Ay, nomás. Mírenlo. Maldí sangre. Ay, qué sabrosa. Sabrosa. Ay, te habéis tenido mucho tiempo por el agua, hermano. Ahí va. Estaba muy bien la almeja. A ver, no le sube. A ver si no le sube feo. Estaba congelada. Esta otra, miren. El tinto lo más bajó y sacó dos. Es una pacha, hermano. De volada, ¿no? De volada. Muy bueno para detectarla, mi compa. Bueno, raza. Venimos a ver qué robio. A ver si quieren los parguitos, curvinas. A ver qué. A ver qué jala, raza. A ver qué no se para. Así es. Mientras tanto, mi compa. Ahí está él. Ya nos preparamos los mariscos. Ya está listo el cebichazo. Los mariscos. Ahí, así es. Bueno. Muy bien. Qué chula. Quiero volverle. Ahí, así es. Y para disfrutarle. A ver qué rollo. Y a darle que todos los días. Bueno, pues ya llevamos los días seguidos. Ahí. 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 Ya le estoy mandando a los pájaros. Muy bien. Quiero ir a más al canal. Sí. Ahí está. Ahí va el platito. Ahí va el platito. Un platito merecedor. Un platito merecedor. ¿Verdad? Chula. Qué chula. Qué chula. Ahí le va a carnal. Ahí va. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vámonos. Este platito. Para mi compa altito. Así es. Con cerro. Pero no al cerro de la memoria. Ja, ja, ja. Qué chula. Qué chula. Faltó el aguacatito. Ahí nomás. Faltó el aguacatito. Vaya para allá con el tito. Ahí va. Ahí va compatito. A ver. A ver. A ver qué le parece. Sí, está bien bueno. A ver, a ver, a ver. Una probadita. Una probadita. A ver. A ver. Ja, ja, ja. Ahí está. Bueno, pues ahorita. Ahorita le continuamos. Raza. Pues hizo, está parada la marea. No quieren jalar los pescados todavía. Pero nos bajamos aquí. Nos trajeron los plebes del compa Chupe y el tito. A juntar unas almejas negras y ostiones. Hay mucha ostión también aquí, gente, la verdad. Mande. Hay almejas aquí. Hay almejas negras. Aquí anda yendo almejas negras, mi compa. Ahí está una. Ahí está otra. Ahí están otras dos. Vea, 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 vea. Qué chula, hay gente. La neta que... Miren. Esa, esas... Esa, esa es otra. Esa otra. Aquí están dos. Tres, Martín. Ahí está otra. Ahí está otra. Miren. Qué chula, la verdad. La voy a sacar, no, Martín. Es un almejero que hay. Miren nomás. Miren. Ahí nomás. Ahí está enredo. La verdad es que... Mira, Martín. Está... Está muy bien el almejero este, la verdad, raza. Voy a buscarle aquí adentro, Martín. Bueno, ahí va a buscar mi compa ahí. A ver qué rollo. Mira, como piedra, como grado, Martín. Eh. A ver. Ya. Qué chula. Qué almejero, en serio, gente. Qué chula. Andala plebado por allá, por aquel lado. Está buscando almejas también. Este... Ahí elmejitas ahí para... Para la botana. La botana, Martín. Ahí anda. Ahí andan las almejitas, raza. Ahí nomás en un... En una entradita nomás ahí. Ahorita vamos a buscar, raza, y ahorita vamos a ver cuántas más hallamos. Aquí andamos en el desemboque del río fuerte, señoras y señores. Raza, aquí andan el compa Tito y el compa Chupe. Ahí nomás los tionzotes que se llegaron, miren. Los tionzitos, miren. Ahí nomás. Qué chula. Van a estar congelados. Así no están gedi hondos. Son guarachones esos. Qué chulada. La verdad que para estos lados como hay vida, raza. Ahí nomás. Aquí el tipo de bolas almejas en vez de... Este es el machicón, hermano. Qué chulada de hostiones. Es una chulada. Aquí hay mucho, gracias a Dios. ¿Verdad que sí, oiga? Mucho, ¿dónde? Mucho hostión, mucha almeja. Hay mucha vida por acá. Aquí puede ser un juguetito o no. Ahí. Aquí se muere de hambre el... ¿Verdad? Sí. Raza, a ver, a ver, compa. ¿Qué fue lo que trae ahí, oiga? La pregunta es, ¿qué especie es esto? Yo la verdad no lo conozco la primera vez que lo miro. Está muy feo y se siente muy... Yo cuando... Yo cuando... Sí, como si fuera caracol ya quitado. Ándale, sí. Yo la verdad que cuando buceaba, miraba a este tipo de... Como si fueran flores. Pero no, no creo que sean eso. Y... Aquí está una. Eh, esa. Así están. Entonces... Esa, mire, mire. Mire. Se mueve. Se entierra. Mire. Mire. Eh. Eh. Hago que le moja el celular. Sí. Mire, qué bonito. Pero... La pregunta es, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué será? Raza, si ustedes lo conocen por ahí, por donde... De donde son y ese rollo, va enterrando. Va enterrando bien. Este... Ahí comentenos si ustedes saben cómo se llaman estas cosas. Ya. El compa... El compa Chupe sabe... Dice que... Flor no sé qué. Algo así, dijo. El compa Chupe, Pedro. Yo la verdad no... Están muy raras. Sí. Yo la verdad no sé cómo... Ah, le llevamos para coserla. Y aparte, pues compramos un paquete de papel de rollo, pues si nos hace daño. ¿Eh? Sí. Y, pero, ¿qué es que es rara? Está muy rara. Pues sí está ahí. A ver, a ver, ¿qué es que es? Pues aquí la voy a dejar. Sí. Vamos a dejar que... Hay paquecinos trabajando. Que tienen su función. Sí. Vamos a dejar que... Que hagan vecinos. Que se hagan vecinos. Andale. Vecinos ahí. Vamos a ver qué rollo. El tito por ahí anda para adentro. El tito es mapachi, anda buscando almeja. Anda buscando almeja por ahí, compartido por ahí. Lo malo es que no hay almeja ni ostiones. Míralo, míralo. ¡Ey! ¡Guay! Cubre toda la mano el ostión. Qué chula, Dios. Tengo un raza. La verdad. Y por todos lados hay de esta casa. Es una chula, la neta, gente. Que hay mucha vida aquí. Ya se la saben. Son los mismos rumbos del video de donde andamos pescando ostión. Por si no lo han visto, ahí. Vayan a verlo, raza. Está bien el video ese. Sí. Y ahí vamos a estar pendientes, pendientes, gente. Ahí está el video. Ahorita le vamos a mostrar más a ver qué sale. Martín. Dígame. De lo que he comido ahora, el tiburón este engordó. Jajajaja. ¿Qué es lo que he hecho ahora? ¿Anda inflado? Sí. No nomás yo engordé este tiburón. El tiburón también. Qué bárbaro. Bueno, pues ahí la vamos a seguir, raza. Gente, aquí va llegando el compadito, miren. Ay, nomás. En esa entrada que se dio para allá, ¿para qué lado? Toda la almeja que juntó, miren, gente. Pero qué bueno fue juntar almeja. Es gallo, miren. Es gallo. Este niño nació para ser del mar, mamá. Sí, es niño del mar. Del mar. Sí. ¿En qué tanto tiempo juntaste almeja, Tito? Con 15 minutos. Con 15 minutos. Ay, nomás, era. Qué chulada. Ay, y lo malo es que no andan preparados. ¿Verdad? No andan en fachas, ma. Sí, no andan en fachas, ma. Ni en los... Ni en los... Ni en los... Nice. Va contándoles que miran cómo están ahí. Sí, pues... Qué chulada. Gente, si se dieron cuenta, ahorita que nos metimos para allá, se dieron cuenta cómo están las almejas. Y si mentirle, el Tito, miren una entradita que despegó para allá. Ay, nomás, sí. Nosotros porque estamos bien panzones y no alcanzamos a llegar para allá. Me está diciendo flaco. Ay, no me haces. Me va a lograr. Bueno, pues, ahí vamos a estar, ahorita le vamos a enseñar algo más que sucede en el camino ahorita. Ahí en lo que buscamos los animalitos. Ahí está. Un roncachito el compatito. Ahí le marco eso. Sí. Al chavalón. Aquí estamos esperando a ver qué rollo. Sí, sí. Aquí vamos a esperar que le dé hambre el pecado. Y si no, no va a dar hambre el otro. Ahorita vamos a ver. Es una víbora peligrosa, Rosa. Es lo que acaso mi compras, Rosa. Vamos a poner al tibra aquí, no se debe la que es un libro. Vamos a meter una trompa aquí. Un besito. No, qué bueno. Una tibolera para moverse. Bueno, pues, ahí está. Ahí está la pesca. Vamos a ver qué sale más adelante. Ahí sacó un chaviro con patito ahí Ahí está el chavirito Ya le está dando mucho el cobé Está gordo Ahí nos movimos aquí Aquí a esta puntilla Vamos a ver qué rollo Sabe un chavirito Aquí en el pacadito todavía Ahí agarró otro viejón ahí Vamos a ver qué Ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está el chavirito Algo bien, ahí está encalando ¿Qué oiga? ¿Se le fue? No, no Ahí será para el otro Bueno raza Y así vamos por terminar La pesca del día de hoy Aquí con el compa Chumpe Así lo vamos a terminar Pesca reta Sí Por razones de que está muy trabajado La gente anda todo con los hinchorros, redes Y por todos los trabajos Y que así es la pesca Sí es Exactamente Ya hagan un pulpo A ver si nos come el tiburón ese No está bien Bueno gente pues Así nos despedimos Damos gracias al compa Rafa Alias el Chumpe Que nos permitió Venir con él Con él este día A grabar Ahí va la raza Chambiadora Y pues muchas gracias A Chumpe Copa Chumpe Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí se puso la orden el viejón Y el compañero de él El compa Tito Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Por la vuelta La paseada Y por permitirnos grabar También Exactamente Así es Ahí estamos gente Suerte Cuídense mucho Dios les bendiga Y hasta el próximo video Esperemos que sea pronto Ahí estamos pendientones Pendientones Ahí estamos